La profesora Llamo con ansia esos días de la semana Porque su clase y mi horario están marcadas Como quisiera que su hora continuara Porque me encanta la dulzura en su mirada Si usted supiera la ilusión que me despierta Realmente está triste cuando no está su presencia Le soy sincero no me gusta su materia Y voy sonriente solamente para verla ¡Ay profesora! ¡Ay profesora! Soy su alumno, usted es mi profesora A quien aprecio y tengo que respetar Pero un deseo en mí existe en cada hora Quisiera hacer en su vida algo más Perdone usted si la ofendí Si en mis rimas el respeto le falté Quiero que sepa que no lo olvido Quiero que sepa que no lo olvido Que es usted mi profesora de inglés Y ahora no lo olvido Y ahora no Que estudia, que estudia, que estudia Quiero ya ser un día feliz Quiero ya ser un día feliz Quiero ya ser un día feliz Usted despertó la ilusión que dormía inocente en mi corazón Usted despertó la ilusión que dormía inocente en mi corazón Quiero ya ser un día feliz Quiero ya ser un día feliz Soy su alumno, usted es mi profesora Con la que sueño y pienso a toda hora Soy su alumno, usted es mi profesora Con la que sueño y pienso a toda hora Soy sincero, no me gusta su materia Y voy sorriente solamente para verla Soy sincero, no me gusta su materia Y voy sorriente solamente para verla Profesora, profesora, profesora Oiga profesora El único acordeón bilingüe Marcelino ¡Oyelo, óyelo! Se aprendió la lección ¡Qué bien, qué bien! ¡Ah, ah, ah! ¡Escríbese la Marcelino! ¡Ah, ah, ah! ¡Con atención, muchachos! ¡Muchacha nueva! ¡Ah, ah! Bíblia, abono! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Gracias por ver el video.